últimas noticias de liga de quito y bueno amigos y amigas el equipo albo ya tendría cerrado al nuevo estratega el cual se debería de conocer en estas próximas horas y del que ya muchos aseguran y del cual yo creo que incluso se lo estaría confirmando en estas próximas horas sería de luis fernando suárez según la información que se está manejando es el nuevo entrenador de liga deportiva universitaria de cara a esta segunda etapa de la liga pro obviamente en el instante en el que estoy editando este vídeo no hay nada confirmado al menos en el momento en el que les estoy realizando esta información sólo hay novedades extra oficiales pero debería de ser anunciado o este mismo día viernes o este sábado se tienen las expectativas de un buen proceso de pretemporada y de cara a este día lunes se espera arrancar con esto con nuevo director técnico por ahí se venía hablando bastante de bks pero lo que les puedo confirmar sobre el tema bks es que estaría totalmente descartado por el monto económico eso es lo que al menos en el instante en el que estoy editando se conoce hay un 90% de posibilidad de que luis fernando suárez se anunciado en estas horas ya que se habría llegado no sólo al acuerdo económico sino con el resto de requisitos que ambas partes pedían ya de ahí bks se interesó pero desde que se conoció las cifras que percibo que percibiría se lo descartó de forma inmediata ya que al menos para la actualidad económica del club no ingresaba estamos expectantes de que se lo confirme o porque no en el momento en el que estás viendo este vídeo ya ha sido oficializado pero si no es hoy es mañana el objetivo es comenzar esta próxima semana con nuevo director técnico y ya enfocándose en el tema refuerzos pero claro antes de que existan refuerzos tienen que haber salidas y por aquí se sabe que el club argentino estudiantes de la plata negocia con liga de quito por la compra de facundo rodríguez por ahora solamente hay charlas solamente hay conversaciones pero nada avanzado en el tema económico es un jugador que apunta a ser el reemplazo de saíd romero ex futbolista también de liga en este preciso instante facundo rodríguez tiene altas posibilidades de salir de liga deportiva universitaria ya de aquí vamos a ver por cuánto termina saliendo ahora no sé qué tan favorable sea la salida de este futbolista fue uno de los jugadores más participativos de la pasada temporada hasta 2023 y bueno por ahí en un tiempo lo quiso universidad católica también lo quiso barcelona pero todo indicaría a que estudiantes de la plata se lo terminará llevando bueno tal como se lo dije de momento sólo conversas y ya para cerrar con la información del día de hoy hablemos un poco de los futbolistas que han sido convocados de liga de quito a sus respectivas selecciones hasta donde se sabe desde paraguay aseguran que aparte de este último amistoso que tendrán ante panamá previo al debut por copa américa se maneja por varios medios guaraníes que el futbolista alex arce delantero de liga tiene garantizada su presencia en la máxima cita continental es decir que tiene garantizada su presencia en la copa américa obviamente esta es una novedad bastante importante y donde se espera que el jugador realice una gran participación esto es vital para que se puedan revalorizar y se los pueda vender a un mejor precio así que bueno todo lo que tiene que ver con el entorno de liga de quito bastante expectante no sólo con el tema director técnico no sólo con el tema salida y refuerzos sino que también con varios jugadores que son activos del club y que se los puede vender de cara al futuro en un mejor precio así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de lo que gira en el entorno de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos